Música Derrota de central aquí en el oeste bonaerense por 2 a 0. El primer tanto fue de Gastón González de penal, el segundo fue de Tobías Zárate. De esta manera central cae tras 13 partidos sin conocer la derrota. Te invitamos a que veas el compacto y el desarrollo del juego aquí en Actualidad Barraqueña TV. A pesar de la caída en el nuevo Francisco Urbano Barraca sigue liderando la zona B de esta primera nacional aventajando a sus escoltas. El conjunto local, el Deportivo Morón presenta dos caras conocidas para el guapo en el once titular. Por el lado izquierdo de la defensa estará Leonel Bontempo y por el lado derecho su capitán Cristian Broggi. Ambos laterales campeones del último torneo que ganó central. En relación al equipo que derrotó a Güemes en Olavarría y Luna la fecha pasada, Rodolfo de Paoli, el técnico de Barracas, dispone una sola modificación. El ingreso de Fernando Valenzuela al once titular en reemplazo de Facundo Estable. Se perdió bien, no se jugó como veníamos jugando. Muy fácil de entrada, sin profundidad, pero con mucha facilidad para dominar la pelota y algo muy sencillo se terminó siendo muy complejo. Sí, sí, creo que teníamos controlado, ellos no llegaban, pero bueno, una jugada media sucia que termina en penal y después un error mío termina en el 2-0 de ellos que para mí fue merecido. Con Tempo centro, al área, el cabezazo, la pelota que queda bollando en el área y ahí penal para Deportivo Morón. Se ve una jugada muy rápida, yo vengo siguiendo la jugada que tiene en el centro y cuando la veo ahí a la pelota como para ver quién cabeceaba, en el tumulto ahí se vio que, bueno, el jueves cobró un agarrón al delantero de ellos, no sé quién era, y bueno, nada, nos agarró muy, nos metió un cachetazo porque sinceramente en el mejor momento nuestro. Nata Jager la puso bien arriba, bien contra el ángulo y dos alqueros juntos la sacaban. Creo que ellos hicieron un partido inteligente, se plantaron bien atrás con las dos líneas de cuatro, creo que el primer tiempo hasta los 30-35 minutos creo que lo manejamos mucho, Es más, los centrales de nosotros estaban en mitad de cancha Pero bueno, después un descuido de nosotros, nos corren el penal Y bueno, de ahí por ahí se nos hizo todo cuesta arriba, no encontramos los caminos Ellos jugaron un partido donde tenían claro lo peligroso que somos nosotros No nos presionaron, se agruparon atrás, dejaron correr los minutos Y yo creo que el error nuestro fue no entender que el nervioso tendría que ser Morón y no nosotros Es una dura derrota, pero sabemos que seguimos primero, primero solos Y nada, mejor que pasen algunos errores ahora Antes que cuando esté más la etapa definitoria del torneo Se hizo mucho hincapié en que este partido era fundamental ganarlo Porque le sacábamos 9 puntos a Morón y porque nos cortábamos en la punta Y yo creo que bueno, que por ahí esa confusión de creer que si se perdía Se dejaba pasar una chance muy grande La realidad es que esto va a ser muy duro hasta el final Y que no iba a ser fácil para nosotros ni para nadie La cruz a Fernanda González la viene a buscar Dilan Glavis Llega Dilan ante la marca del jugador Orozco Cuando Pérez dice que no hay tiempo para más Final entonces de los primeros 45 minutos que terminaron siendo 50 Está perdiendo Barraca Central 1 a 0 con el gol de penal de Gastón González a los 37 Indiscutible infracción de Arce contra Zárate Todo dispuesto aquí Entonces para que comience el segundo tiempo Tiene que sacar adelante este partido Barraca No tiene que desaprovechar la posibilidad Pitazo de Jael Falcón Pérez Comenzó a robar la pelotita aquí en el nuevo Francisco Urbano Ya están jugando Deportivo Morón 1, Barraca 0 Creo que hoy fueron pocas porque no Como te decía hace rato no pudimos romper la línea de ellos Pero bueno, esto es un partido nada más Estamos punteros Es mejor que no pase ahora Que perdieron todos los que nos seguían Bueno, Morón ahora ganó Pero bueno Estamos punteros Dependemos de nosotros que eso es lo más lindo Gastón González Va saliendo Barraca por izquierda ahora Pelota para que corra Ah, le ganó la posición Y se viene para el segundo Morón El toque atrás para Zárate Gol Gol de Deportivo Morón Ellos en un momento empezaron a tirar largo Porque nosotros empezamos a manejar la pelota Tener control del partido Y en un rechazo de ellos Nos agarraron con una pelota pasada El compañero mío Ahí no le bajaba nunca la pelota El delantero lo vino corpiando Bueno, le ganó la posición Y cuando quedó mano a mano conmigo Optó por tocar la ventra Y bueno, seguió que justo entró el delantero solo Pero nada, es... Sirve para... Esta derrota sirve para ir aprendiendo De todo Y mejor ahora que más adelante Ellos también hacían, bueno, bloques de marca Que nosotros no podíamos superar Y bueno, creo que no encontramos por eso El juego que nosotros queríamos Y van a hacer dos modificaciones Al final, de último minuto Se acercó Rodolfo de Paoli Entonces ingresan Valentín Viora justamente con la 20 Con la 18 Mauro Albertengo No, obviamente no fue el partido que uno esperaba No se nos dio además de resultado El juego que veníamos trayendo En lo personal me tocó jugar poco Y en una situación que no es linda para entrar Pero bueno, rápido cambiar el chip Seguimos punteros Y ahora tenemos un partido el viernes Y lo importante es cambiar la cara Después de 13 partidos En algún momento pude pasar Era la primera vez que defendíamos la punta De hecho la seguimos defendiendo Porque somos los únicos punteros Pero la verdad que en la derrota Y ante un partido flojo del equipo Vuelvo a repetir que es el equipo Claramente que más me representa En el fútbol Y estoy orgulloso de estos chicos Que seguramente el viernes Van a volver a la senda del triunfo Apenas agarraba la pelota Tenía tres alrededor mío Pero bueno, yo sé que van a ser Todos los partidos así Tengo que prepararme mejor Y tratar de afrontar mejor los partidos Porque bueno, hoy no fue un buen partido mío Y ya te digo Estar puntero a dos puntos el segundo Y a tres el tercero Que es el que nos acaba de ganar Es porque es como bien decimos Trece partidos sin perder Es porque el equipo ha hecho una gran campaña Hasta acá Y hoy tiene que tener la cabeza fría El corazón caliente Y pensar que alguna vez No te puede salir una Como fue hoy El rival juega Es un gran rival Y seguramente el viernes Tendremos revancha Con Pedro dice No va más señores Finalizó el partido aquí En el nuevo Francisco Urbano Ha ganado el Deportivo Morón Por dos a cero Una tarde noche Para olvidar El equipo de Rodolfo de Paoli Lo dijimos Se jugó mal Se perdió Pero hay que pensar en lo que viene Siendo punteros A pesar de esta derrota Central enfrentará En la próxima En la 24 A Ferrocarril Oeste En Luna Y Olavarría Y como siempre Viviste todo En Actualidad Barraqueña TV No te muevas Y quedate siempre Suscribite a todas nuestras redes sociales Barraca Central Está siempre con vos